Cibernético Quiero que sepas una cosa Esto es mi vida A mi me han operado el hombro, el tríceps Tengo un prótesis en la cadera Y me operaron el riñón Y aquí sigo Porque yo amo la lucha libre Y un fanfarrón Un patán como tú No vas a salir a desprestigiarme Y a despotricarme Entonces Yo te estoy retando No a una lucha Porque no sabes luchar Una pelea callejera Tú y yo solos Porque le andas diciendo a todo el mundo Que yo estoy acabado Que yo no sirvo para nada Entonces yo quiero que tú salgas y me acabes Y le demuestre a toda la gente Si es cierto Porque hay algo que nunca va a cambiar Tú siempre vas a estar en mi sombra Y yo siempre voy a ser tu padre Arriba Cuba Y arriba la leyón extranjera La corona está encendido La corona está encendida El Atlético puede transformarse en la lucha que acabe con una trayectoria. Mesías exige una última oportunidad por el megacampeonato. Wagner está en su momento y no permitirá que se debilite la Wagner manía. Se preparan los gladiadores para una épica sin proporciones. Todos rumbo a la crucial Guerra de Titanes. Carlos, te noto muy raro. A raíz de tu secuestro, de que Carlos te retuvo, regresaste como muy distraído, como muy ido. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Quieres que te llevamos al doctor? ¿Algo te preocupa? ¿Qué pasa? Realmente no creo estar preocupado. La verdad he estado pensando en cosas y creo que muchas de las cuestiones yo pagué por cosas que son culpa tuya. Y que la verdad, Carlos en algunas tiene razón y creo que el problema ha sido que tú sigues siendo de una manera de pensar muy cuadrada. O sea, ¿me lo estás diciendo en serio o estás bromeando? No, es muy en serio. O sea, yo no... La verdad, yo creí que Carlos era otra persona y ahora que me tocó, si querés, no estar con él, creo que no está tan equivocado como parecería. A ver, Dorian, entonces dime, lo que me hizo a mí, lo que... La fractura de la nariz, de los dientes, el robo de las cenizas, tu secuestro, ¿y Carlos es el que tiene la razón? Mira, la verdad, no sé si tenga la razón, pero creo que... Creo que sí ha sido muy cuadrado en tu manera de pensar y Carlos ha tenido que hacer muchas de esas cosas porque tú no le has dejado otra opción. No, perdón, Amedora, pero estás equivocado, ¿eh? Estás muy equivocado. Yo no sé qué te dieron o qué te hicieron, ¿eh? Pero la verdad, no creo que sea una razón el hecho de que tú te me voltees a mí. Eso no lo creo que... No me volteas, ¿eh? ¿Tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Eso me va a interesar. Esto es Lucha Libre Mexicana, la mejor del mundo. ¡Triple A! ¡Comenzamos! ¡Triple A! ¡Comenzamos!